¡Suscríbete al canal! Así que venga, vamos a intentarlo, ¿vale? ¡Ay, con los puzles de cajas, güey! Pesadito, ¿no? Los puzles de cajas Supongo que aquí me pincharé porque no está alumbrada Bien De alguna forma tendré que encender la luz, ¿no? ¿Hay algún botón de luz por aquí atrás? Espérate ¿Y cómo hago para que la luz La luz de la caja ¿Cómo hago para que la caja cree sombra? ¡Ah! ¿Una con otra? ¡Ay! ¿He visto un pajarito? ¡Ah, no! Voy a letear, era el árbol Sin dibujos ¿Cómo sin dibujos? Aquí te presentan la mecánica, ¿no? De unir una caja con la otra para crear una sombra más fuerte Porque una sola por sí sola Valga la redundancia Pues una caja por sí misma no hace suficiente sombra Black and white ¿Creíste que yo ayudaría? ¿Creíste que yo podría ayudar? Recordar Recordar está bien Recordar está bien No recordar está bien Recordar está bien y no recordar también está bien Vale, si las uno ¿Oh no? ¿Puedo mover esta? No, esta no se puede mover de ninguna manera ¿Y esto qué hace? Vale, entonces tengo que crear aquí Doble sombra, ¿no? No Guay ¿Me falta alguna otra caja? Ah, ¿what? Ah, claro Es en este foco Donde está la... Claro Tiene todo el sentido del mundo Pero de alguna forma No, así no Supongo que de alguna forma No, pero ya está, ¿no? Ahí, perfecto Ahí está, perfecto Espera, 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 espera Calma. ¿Cómo creo allí un puente? Espera, no acabo de entender esto. Dura muy poquito, ¿eh? Dura muy poco. Pero ella no puede saltar allí. Creo. O si puede. No llega ahí. De ninguna forma, ¿eh? No llega de ninguna forma. Es que no veo... ¿Cómo puede cruzar aquí? No lo entiendo. Te puedes subir aquí, pero ya no puedes ir a ninguna parte. No lo entiendo. ¡Suscríbete! Desde luego no entiendo, ¿eh? No lo estoy entendiendo del todo ¿Por qué allá arriba cómo subes? Algo se me está escapando, ¿eh? Es que vale, sí, perfecto ¿Pero y ahora qué? Algo se me está escapando aquí, ¿eh? Vale, sí, se crea como esa especie de túnel Pero no me da tiempo O sea, es que no me da tiempo ¿Ves? Se crea como una especie de túnel por el que ella puede cruzar Pero no da tiempo No puedo activar ambas cosas No entiendo, tío Se me está escapando algo, ¿eh? De aquí Se me escapa algo Algo que no acabo de comprender del todo Esta caja no vale de nada Es empujada hacia la izquierda Porque aquí pierde la sombra Y desaparece Aquí crea la plataforma Con la palanca Un momento Voy a mirar Voy a mirar en internet, ¿eh? Que si no estamos aquí media hora, bache Ah, espérate ¿Qué? Espérate Y ahora como lo activo ¿Puedo lograrlo? Huh ¿Qué cosas, eh? Bueno, y tuve que abrir a la derecha Y ver el... Ver la orientación Del círculo Del círculo este Del checkpoint Ahí me hubiese dado cuenta Objetos encontrados Lo estás haciendo bien ¿Y puedo activar con ella alguna de las palancas? No, no Miedo a ellos Objetos perdidos Dibujos Va muy rápido No me da tiempo No me da tiempo Esto palanca no puede ser Tiene que ser esta Pero no me da tiempo No me da tiempo No me da tiempo, tío ¿Y esto para qué baja? Vale, los espinos ¿No? Esto hay que bajarlo 100% No tiene ninguna razón de ser esto Y esta palanca yo como la activo ¡Ah! Puedes subir ella por aquí Hay una especie como de escalerilla, ¿no? Ah, no, no, no No, no Por aquí no es Con ella no hago nada, creo ¿Qué me estoy perdiendo, tío? Es que esa palanca no puedo activarla con ella ¡Ah, mira! ¡Hostias! Vale, coño En serio, tiene que haber algo con lo que yo pueda Con la chica Porque si no era imposible No podía, no daba tiempo Ahora me evitan Miedo a ti No le des importancia ¿Se está anotando el qué? Con ella tampoco vuelve a ser nada Difícil trabajo Ay, podía haber cogido el pajarillo Espera Lo estás haciendo bien Paso a paso Lo estoy haciendo bien Lo estoy haciendo bien Lo estoy haciendo bien Bien Sí Ah va Lo estoy haciendo bien Reina No puedo moverlo Solo hacia arriba y hacia atrás Vale Ah, vale Espérate Gacha Sigue adelante Creo que entiendo Que entiende Creo que yo también Yo no Yo no Y quiero entender Creo que te entiendo Me preocupa que no me perdone ¿Crees que pueda hacerla entender? ¿A quién? ¿Crees que pueda hacerla entender? Debes seguir adelante La voz infantil Es la de La niña La niña de luz ¿Vale? O sea La real Por decir una forma Opa No llego, ¿no? Ahí Vale Facilito, facilito No puedes hacer todo esto sola Dejarla atrás No, déjala atrás Ya no hay nadie mirando Ya no hay nadie mirando Vale, estas palangas No puedo utilizarlas con ellas Y la luz tampoco No puedo hacer nada con ellas Ahora esto lo puedo mover, ¿no? No hay nadie juzgando tus decisiones No hay nadie juzgando Estoy a solas En el buen sentido Ay, ¿cómo cruzo yo ahora? Ah, sí ¿A qué se vas a olvidarme? ¿What? ¿Qué? ¿Dejar atrás que es un niño interior? ¿O...? Deberías concentrarte En tu recuerdo Más palangas Con más cajas Intenta concentrarte En tus sueños ¿Para qué es esta caja? Ah, vale Lo pongo en medio, ¿no? Mis sueños En tu progreso Jeje Un poco accidentado, ¿eh? Este éxito que acabo de tener Bueno, no lo he entendido del todo Pero bueno A ver, ¿cómo cruzo yo ahora? Vale Yo sigo sin comprender, tío Deberías esforzarte más Olvidarme en una de esas cajas Con el resto de esas cosas viejas Supongo que será como Inmost Al final se revelará todo, ¿no? Seguir adelante no es olvidar Aquí no puedo cruzar con ella Sé que puedes hacer esto Lo pongo aquí Aquí ¿Puedo activar este? Todavía me necesitas Otro éxito accidental Debes aceptar tu vacilación Es parte de ti Y tenemos que establecer Una meta clara Juntos Por favor, no me dejes aquí No soy solo un recuerdo Sigo aquí Si miras más profundo ¿Qué ves? Si miro más profundo Si miro más profundo Acto 4 Veo todo ¿Dónde estoy? ¿Qué debería hacer para salir? Detrás de escena Si miro más profundo Lo ve todo ¿Qué debería hacer para salir? Acto 4 Detrás de escena Este es el último, ¿vale? Porque tiene cuatro actos Sigue mi voz Síguela Ahí está Confía en mí Dejamos el miedo afuera No puede molestarnos aquí Logro has bloqueado mi meta Encontraré la salida Creo en esto Confía en mí Hablan las dos a la vez Al unísono No, no ¿Puedo utilizarla? Ah, sí, sí No me dejaba Vale, supongo que puedo saltar Ok Vale Este era sencillito La verdad que han hecho un diseño de escenario Muy currado, ¿eh? Y como los puzles influyen en el escenario O como crean el escenario También me parece bastante currado Nadie está mirando Nada está ardiendo Todo esto es un escenario Solo tenemos que actuar hacia la salida Actuar hacia la salida No me da tiempo No me da tiempo Vale Vale ¿Estamos exportándonos lo suficiente? Tú sí Tú sí Mientras me sigas Estarás bien Lo haremos bien Puedes confiar en mí Lo estás haciendo genial Deja que yo me encargue Uh, la música me está encantando Uh, cambio de... Cambio de perspectiva A ver Puedo ponerla Aquí No, no Se va a aplastar igual Tengo que mover esto Espérate ¿Dónde tengo que ir? Sigue concentrada Sigue concentrada O sea Aquí estoy atrapada Ah, pero puedo hacer una cosa No puedo hacerlo cruzar Pero puedo ponerlo aquí No sé muy bien para qué Pero bueno Vale, cambio de perspectiva Así cambia la perspectiva ¿Vale? A vertical Si vuelvo a ponerlo así Ah, se vuelvo a poner de esta forma ¿Qué consigo con esto? ¿Qué consigo con esto? No, tengo que volver a poner la caja aquí Y tener la perspectiva vertical Así ¿Y ahora qué? ¿Puedo activar esto yo? No me da tiempo O sea, no... No puedo odiar todo esto Si quito la caja Se cae, ¿no? ¿Si desactivo esto? Ah, no puedo Esto está permanentemente activo No puedo O sea, no puedo Es que si yo quito esto Vuelve abajo No puedo Me estoy haciendo un lío otra vez Mmm Además, va lentísimo el vídeo Que quiero ver Para terminarlo rápido Porque el internet me va fatal, tío No sé por qué Vale, me hacía la parte del puzzle ¿What? Espérate un momento Espérate un momento Pero así no me vale de nada Este va a ser el más complicado de todos, ¿verdad? Pero es que... ¿Qué consigo poniéndolo de esta manera? Me oculto aquí Si lo bajo Sigue atenta Sigue atenta Sigue alerta Vale Vale Let's go Esto no lo he visto en el vídeo, ¿vale? No me he cargado el vídeo No sé por qué el wifi aquí en mi habitación Va fatal, tío Vale Vale, aquí tienes que cruzar Justo aquí Gracias Vale Ahora tienes que subirlo Actuar es fácil ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedo mover algo aquí? Ah, puedo mover detrás de escena Claro, puedo mover esto también Está detrás de escena Lógico ¿Te sientes más segura ahora? Estoy dándolo todo por ti Vayamos paso a paso No te dejaré sola Eh, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Se mueve aquí algo, ¿eh? No lo muevo yo Se mueve solo, creo No te ganará No me necesitas Sé que es esto Es una prueba No me ganará Vale Facilito No hay nada que temer Palancas, pajarillos A ver ¿Qué hacen las palancas? Mueve esa luz Que no la necesito Esa luz, la verdad Creo Ay, a contrarreloj no, tío Qué pereza, a contrarreloj A ver Para que lo quemo Aquí me falta algo, ¿eh? Vale Vale Solo existe esta palanca aquí Ah, no Hay pinchos ahí Espérate No entiendo Estas palancas no hacen nada No hay luz aquí ¿Esta luz para qué baja? Si no puedo utilizarla What? No acabo de comprender esto Vale Vale, me da luz Me permite cruzar De un lado a otro ¿Pero el fuego? ¿Entonces para qué es? ¿Y esto? Activo esto y activo esto Ah, no No puedo activar las dos cosas a la vez Algo se me está escapando muy heavy Escúchame Estos puzles me están destruyendo la cabeza Qué malo soy con los puzles Te lo juro, ¿eh? No voy a traer nunca más series de puzles Os lo prometo No voy a traer nunca más series de puzles Soy malísimo ¿Habrá algo aquí dentro? YouTube Dios bendito Es que no los entiendo Te lo juro No los entiendo Lo intento entender Pero es que Mi cabeza explota Si me no me carga el vídeo Tío Ah, espérate Vale, 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 vale Un momento ¿Puedo poner una caja aquí? Corre ¿Lo subo? Ah, vale, 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 vale Hostia, Pedrín Es que Qué fácil A la primera A la primera Ah, pero Ahora como cruzo con ella Ahora la nena está como cruza What the fuck No puedo cruzar con las dos al mismo tiempo, eh Ah, vale Cruzo primero con ella Y ahora cruzo con ella, ¿no? Vale Lo que imaginaba Vale, fácil, tío A la primera, coño No, pero lo de que no voy a traer más voces puzles es verdad, eh Es que además Tengo la presión añadida del tiempo De Pasa el tiempo, ¿sabes? Y no quiero hacer un capítulo de tres horas Porque si estuviera yo jugando por mi cuenta Puedo estar aquí tres horas pensando ¿Sabes? Tranquilito, tal Toc, toc, toc Pero si estoy grabando Imagínate Tengo la presión del tiempo Me siento agobiado Se ha muerto Se ha morido Amigo bonito Buen juguete Ah, que no me digas que puedes adaptar la forma ¿Puedes meterte dentro? What? Vale, que me hagan destruir la cabeza Actúa Por ti misma Y ahora Una última audición Bueno Has llegado muy lejos ¿No crees que ya estás lista? Sesión número 15 El acto final Oh my god Un puzzle jodido, ¿no? Ah, puedo meterme aquí ¿Puedo salir donde yo quiera? Ah, mira Paso a paso No hay por qué apresurarse Ah, pues se rompen Y ya no puedo volver a utilizarlos Vale, entiendo Fácil Hazlo a tu paso ¿Qué hacemos cuando la oscuridad crece entre la luz? Crecemos a lo alto ¿A dónde vamos cuando las sombras crecen? Vamos más lejos ¿Cómo despertamos de un mal sueño? Soñamos con más fuerza ¿Por qué seguimos aquí cuando podríamos? Irnos Crezco Salgo Puedo soñar No crecí No fui No soñé Le está carrileando ahora a ella Con los huetitos Eso para qué era Eso para qué lo activo Espérate, ¿dónde tiene que ir la pequeña? Supongo que tengo que volver a activar el barquito, ¿no? Hay de un pájaro que me da igual Vale, las dos aquí Ella le temía al sol Le temía a los juicios Siempre habrá otros mirando Yo actúo Ellos miran Demosles un motivo para mirar Vale, a ver ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay de conseguir? Vale, puedo usar este botón, ¿no? ¿Cómo cruza ella? Vale, en principio está atrapada ahí Esta caja, ¿qué hace? Vale, será un puente, ¿no? ¿Verdad que será un puente? Con diferentes cajas Ah, no, 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 no Súbete Ah, mira, sencillito Vale, me gusta que estos últimos puzles sean sencillitos Me gusta, me gusta Me gusta mucho ¿Cuántos puzles habrá? Le temías al fuego Temías que se apagara Yo seré la llama Ya no flaquearé Miraré al interior Y no me importará lo que vea Sé lo que necesitamos para salir Creo que tú también lo sabes Vale, se ha consumido eso Necesito Necesito El fuego interior Abrazaré ese calor Pero necesito Pero necesito Esto tiene que apagarse, ¿no? Una caja o algo ¿Eh? ¿Ese pajarillo ahí? Ahora sale ese calor Ah, vale Se consume la otra Y ahora sale de este lado, ¿no? Amigo Vale, facilito Me gusta Me gusta Le temías a los truenos Le temías a la luz nocturna No confiabas en que nadie te guiara Lamento no haber escuchado mejor No me importa Ahora lo haces de maravilla Aquí falla algo, ¿no? Ahora puedo acercarme Ya no necesito más órdenes Aunque tal vez necesite más consejos ¿Puedo dejar el cadáver aquí? Ah, pero claro No puedo No puedo acceder Ah, pero se queda ahí la La cabeza, ¿no? ¿Se queda la cabeza sobre el botón? No, no se queda la cabeza sobre el botón Se va, se va la luz Se va la luz ¿Y esto cómo es? No, no se queda la cabeza sobre el botón Aquí arriba no puedo subir, ¿no? Porque la cabeza no... Espérate un momento Eh Voy a mirar este, ¿vale? Vale, creo que tengo que dejar aquí una cabeza Espera un momento Vale, así Ahora esta sube Lo hizo rápido Vale Alegra mucho que hayas podido llegar ahí Ahora puedo hacer esto por mí misma Sí, tú puedes Tengo que cerrar la grieta La grieta entre nosotras y ellos La grieta entre tú y yo Vale, ¿qué hay que conseguir aquí? El tiempo pasará Yo creceré Esto crea un puente, ¿no? Ella no puede avanzar aquí Vale, pero esto Tengo que hacer sombra aquí, ¿no? ¿O algo? ¿Alguna caja en algún lado? ¿Alguna caja en algún lado? Vale, así completaría esto Vale Vale, menos que ya ha cruzado, ¿no? Vale, ha cruzado en un punto Y esto es bueno Creo que hay otro robot Vale, creo que lo entiendo Es que mira, casi una hora de capítulo, ¿eh? No quería tardar tanto Vale, cruzas Y aquí tenía que levantarlo ¿Cómo era esto? ¿Cómo hice esto antes? Ah, sí, ¿no? Vale ¿Te acuerdas por qué viniste aquí? Estabas perdida Tenías miedo Miedo Ahora eres fuerte Puedes terminar esto Me pareceré a ellos Actuaré como ellos Vale, hay algún botón No puedo cogerlo Si no es con No, me consume la luz Aquí hay un foco Que tengo que tapar A ver ¿No puede activar esto él? Pero no hay suficiente sombra Para que ella avance Ah, pero igual sí que hay sombra Para que avance Espérate Claro No, así no Porque me mato No Espera Es que solo tengo dos Tengo esta palanca Y tengo este botón No hay más ¿Entonces? ¿Qué me está fallando aquí? No tengo No tengo más palancas Voy a mirar, tío ¿Qué ha pasado? Ah, vale Las teclas de intro De filtro Perdón A ver ¿Y qué hace ahí? What, 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 what Ey, ¿cómo se activó esto, gente? Ahora Continuar ¿Y qué consigo aquí? Cambio de dirección Vale ¿Y qué? Este me está rayando la cabeza ¿Cómo ha llegado ya ahí? ¿Cómo ha hecho eso? ¿Cómo ha llegado? A ver Ah, tío No entiendo, eh A ver Ah, vale Como era Ah, claro Que me he cambiado de sentido Ah Madre mía Hostia Me ha costado Me ha costado el horror, eh Escucha, me ha costado el horror Vale, ya he cruzado esa parte No sabía que permanecía el cambio de sentido Cuando entraba en el este, tú Claro Me ha rayado la cabeza Eso Vale, ¿esto era para qué es? Esta caja es para que ya vuelva a cambiar el sentido Que sí Y pueda acceder a ese de allí A ver Estoy mirándolo en un vídeo, gente Porque si no, no vamos a acabar Os lo prometo, eh Yo os digo yo Que si no hacemos esto No vamos a acabar nunca A ver A ver, esta caja ¿Dónde va? No No, esta caja es para que ella Ah Pero si ella ha cambiado de sentido, ¿no? Debo hacer esto Ah, vale Nunca Si no es ahora Queda más fases Logra es bloqueado Yo ¡Suscríbete al canal! Ah Ahora toca entrar, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! In memoriam Gregorilerus Paz, descanse, hombre Creado por dos Dix Que acaba de pasar No he entendido el final El final que ha sido Como que ha recuperado la confianza en sí misma O la cordura Vale No sé qué decir, la verdad Me ha parecido un juego precioso Desde luego, eso no se le puede quitar Es un juego precioso Al que no ha hecho justicia Pues mi torpez Mi inutilidad o mi incompetencia Para los juegos de puzles Soy bastante malo en esta clase de juegos De verdad, soy muy malo con los puzles Pero es precioso La música es maravillosa El doblaje al español es fabuloso Pero me he quedado un poquito Indiferente con respecto a qué me quería transmitir Porque si es de esta clase de juegos Que están abiertos al Pues eso, a la interpretación Yo interpreto que era una chica insegura Que había perdido Toda la confianza en sí misma Había perdido pues eso Todo Su cabeza se había ido completamente Y ha sido un viaje A través de varias terapias Psicológicas Para recuperar todo ello Poquito a poco Comprendiendo Su entorno Comprendiéndose a sí misma Comprendiendo Qué le ha llevado hasta ahí Cómo seguir Y en ese viaje Y en ese viaje pues Su yo interior Ha sido también una lucha Contra su yo interior Para recuperarse Sin más Es lo que yo he entendido Más allá de lo que De lo que me puedo estar equivocando Es lo que yo he entendido Este final en el que ella cae al suelo Destruida Pero esa parte de sí Que estaba buscando desesperadamente Vuelve a ella Y como que se recupera Llega como una especie de oasis O paraíso Quizás sea pues eso La comprensión ¿No? Se ha comprendido O se ha curado O se ha restablecido O sea No sé He entendido eso Yo he entendido eso Que habéis comprendido vosotros Que habéis interpretado vosotros Repito Es un juego precioso Maravilloso Creo que es una Una muy buena obra Pero A mi parecer Le sobran puzles Que cada Que cada uno de los tramos De los diferentes niveles Sean puzles No sé Igual con menos puzles Y con más narrativa Habría quedado Un juego maravilloso Porque tiene escenas increíbles La parte del dragón La parte del barquito Sobre Sobre Las cloacas Me gustó mucho La parte del reloj Tiene zonas maravillosas En las que Quizás La pequeña frustración O la frustración Que yo he sentido Con algunos puzles Mira estos últimos Que tengo que mirar en internet También el hecho De que estoy grabando ¿No? Y no puedo tomármelo Con tranquilidad No puedo ir probando Porque si no Tendríamos En lugar de un vídeo De 30 minutos O de una hora 3 horas ¿Sabes? Porque soy muy malo Con los juegos de puzles Ya visteis ayer Con el Kronos Que casi dejo a la serie Con el puzzle ese Del laberinto En fin Muchísima gente Ha trabajado en este juego Un juego cortito De 4 horas Que sin embargo Mira toda la gente que hay Que locura Es un juego francés Puede ser En memoriam de alguien ¿No? Parece que alguien ha muerto En la Del equipo de producción O quizás algún familiar O algún amigo Fin A ver si hay alguna escena Post crédito Que esclarezca un poco más esto Ahí va Perdón ¿Qué pone? Vale Que sí Que fin Es que no quiero darme a salir Por si ocurre algo Pero si no ocurre nada Shady Part Of Me Porque por ejemplo Juegos como Inside O Limbo Funcionan bajo la misma mecánica Igual que el Little Nightmares ¿Vale? Que son desplazamientos 2D Cuentan una historia muy narrativa Visualmente Pero hay muchos menos puzzles ¿Vale? No llegas a sentir Esa pequeña frustración De no poder avanzar En una parte Aquí sí lo he sentido Aquí he sentido Un poquito la necesidad De incluso mirar tutoriales En Youtube Para poder avanzar Porque me volvía loco El tema de las cajas Las luces Puff Pero bueno No es justo compararlos Tendré que dar a salir ¿No? O sea no hay más Bueno Gente Esto ha sido Shady Part of Me A los pocos que habéis visto esta serie Que habéis sido pocos Supongo que Que cansa un poco ¿No? Ver temas de puzzles Y alguien tan torpe como yo Espero que os haya gustado Y nos vemos en la siguiente En la siguiente serie Chaito 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 Gracias.